Tras el deceso del joven Jorge Rugama, a manos de un militante orteguista en el municipio La Trinidad en Estelí, los nicaragüenses han emprendido una campaña humanitaria que consiste en recaudar alimentos, ropa, zapatos, muebles y dinero en efectivo para apoyar a la familia y restaurar su vivienda que fue incendiada mientras le daban cristiana sepultura a su pariente. Los hechos se registraron el 19 de julio después que el joven gritara Viva Nicaragua Libre, mientras pasaba una caravana de simpatizantes del régimen. A través de una conferencia de prensa, la policía de Estelí presentó a Agner Pineda como presunto responsable del caso del opositor Jorge Rugama. En la investigación, los agentes no reconocen que el suceso estuviera vinculado con razones políticas y lo atribuyen a una discusión de la cual no dieron más detalles. El Ministerio de Salud presentó su informe semanal sobre la situación del coronavirus en Nicaragua. La institución en una semana reconoció de forma oficial 292 nuevos contagios, por lo que elevó la cifra a 3.439 casos confirmados desde que se reportó el primer caso. En cuanto a los decesos, solo asume 108 víctimas. La Organización Panamericana de la Salud, en su informe semanal sobre el avance de la pandemia del coronavirus en América, denunció la falta de voluntad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de brindar los detalles solicitados por esa entidad sobre el impacto del COVID-19 en Nicaragua. El director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que la dictadura orteguista sigue ocultando los datos sobre la pandemia. Sabe muy bien Nicaragua, solo notifica una vez por semana y no ha notificado información epidemiológica en detalle según se establecen las regulaciones sanitarias internacionales, a pesar de diferentes solicitudes por escrito y orales. Entonces, esto incluye, por ejemplo, datos desagregados por género, edad, lugar, número de pruebas. Todavía hemos solicitado, pero no hemos recibido esta información. Esta falta de información no ha permitido a la OPS evaluar correctamente la situación. Y ante la falta de información oficial transparente, las fuentes no oficiales son las que se tienen que tener en cuenta para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidió suspender temporalmente su participación dentro de las sesiones del Comité de la Coalición Nacional por no lograr un consenso con los demás miembros de la estructura opositora, a los que señalan de negarse a abordar temas cruciales avalados en un artículo transitorio. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Karen Díaz.